¿Cómo están, gente de YouTube? ¿Qué sé yo con un nuevo video? Esta vez es el especial de... ¿Cómo se llama? Es el especial de... Pues el cumpleaños de mi hermano, así que... Bueno, bueno... Es el especial de el cumpleaños de mi hermano, así que... Pues tengo que verlo para todos. Solo que quiero ser el regalo y... Aquí está el regalo. ¿Vale? Aquí está. Y se espera que te guste, ¿de dónde? Bueno, bien, así que pues... Vamos allá. Ahora más que me ha quedado aquí, ¿vale? Que me voy a quedar... Ahí, 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 ahí... Vale. Vale. ¿Qué? Vale. Él no sabe nada, no sabe nada... Pero, bueno... Me costó. ¿Ve eso? Vale. ¿Qué dice? Es que... A ver, ahora sí. ¿Qué? Vale. No, 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 no. No, no, no. Y ese es el más potente que he conseguido Creo ¿Eso es el futuro? Sí Le gustó Le gustó, me gustó Le gustó Pues nada, aquí estoy Esto fue todo, así que pues, adiós Ay, Dios mío Aunque aún no me dan ganas de cortar Podría seguir más y más y más y más Muy tarde haremos la Tercera parte Y lo de cuidado de acá Sí, chicos Yo no quiero despedir aún Así que pues Ah, sí, por cierto, por cierto Ahí está, nos toca Hola, soy Emilia, ¿no? Ajá Así que pues vamos para allá, amigos Y nos vemos allá Os quiero mucho Vámonos ¿Por qué no nos vemos? ¿Por qué no nos vemos? Gracias.